He visto al candidato a la presidencia Joe Biden utilizar dos máscaras a la vez. Hacer esto te protege más contra el coronavirus. Doctor Cotón, ¿qué le podemos decir? Bueno, nosotros en el hospital usamos una máscara sola. Lo que yo estaba pensando es que no hay que usar ninguna máscara ni dos máscaras. Lo que está recomendado es usar una máscara, que es lo que todo el mundo usa. Con una máscara, si mantenemos la distancia social y nos lavamos bien las manos, estamos seguros. Te digo, nosotros trabajamos en los hospitales y usamos una máscara y con esa máscara nos alcanza. Obviamente, cuando vemos un paciente que es COVID positivo, tenemos que usar una máscara especial, que ya sabemos todo, que es la N95. Y para demás, las máscaras que usamos habitualmente están perfectas. Bueno, perfecto. Lo importante es estar cubierto. Excelente. Dale, doctor Juan. La máscara es nuestro mejor escudo. Vámonos con la actualidad. Escuchen, las personas que se recuperan de COVID-19 podrían sufrir impactos significativos en las funciones cerebrales y en los peores casos de infección. Imaginen, si esto se ha visto un deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento del cerebro. Esto es increíble, doctor Juan. Así es. Este es el resultado de un estudio realizado a más de 84 mil personas por un médico del Imperial College de Londres. El trabajo halló que en algunos casos graves el coronavirus está asociado con déficits cognitivos sustanciales durante meses. Marlo, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Obviamente, hay estudios que definitivamente también tienen algunas limitaciones. ¿Cómo debemos analizar este estudio? Bueno, es una señal. Se debe estudiar. Este estudio, por ejemplo, no ha sido revisado por otros científicos. No sabemos cuál era el estatus mental del paciente ante la enfermedad. Tampoco sabemos si son problemas de corto plazo o largo plazo. Hay muchas personas que simplemente por enfermarse seriamente van a tener algunos déficits que después se curan. Hay muchas preguntas todavía. Pues yo no creo que debemos alarmarnos, pero sin duda es algo que se debe estudiar. No lo estoy viendo muy común, pero sin duda que hay casos y se debe estudiar más. Ay, pues ojalá que no sea cierto, porque imagínate, seguimos escuchando tantas cosas y la gente puede asustarse. Así que hasta que no se compruebe, como bien decía, no entremos en pánico. Doctor Juan, adelante, Cotón. Sí, Carlita, déjame decir algo. Lo que sí pasa, y lo vemos en la práctica frecuentemente, yo tengo muchos pacientes o padres de pacientes que sufren la enfermedad, y que sí, y lo habíamos dicho con el doctor Juan y el doctor Marlo hace un tiempo atrás, quedan con algún déficit. No sé si es tan estudiado como en este estudio que se está haciendo, pero sí tiene un impacto psicológico muy, en mi opinión, importante. Porque la gente, al estar tan informada y al ver que su enfermedad progresa, se empiezan a sentir mal y el cerebro empieza a imaginarse, por ejemplo, que le pasa a todo el mundo que se pone mal, que piensa que va a pasar lo peor, que se va a morir. Entonces, ese impacto que produce en la psiquis es muy difícil de reparar. Entonces, las personas que tienen esa sensación, es importante que consulten, por lo menos con un psicólogo, también, porque a veces no es tanto la parte física, pero sí es la parte emocional. Perfecto, bueno, pues obviamente hay que seguir muy de cerca con todo esto que está surgiendo. Adelante, doctor Juan. Carlos, Marlo dijo algo que es bastante importante y es el hecho de que en este estudio, y lo quiero recalcar por lo importante que es, en este estudio no se estudió cuál era la parte cognitiva, cuál era, cómo estaban estos pacientes en términos de la parte cognitiva, memoria neurológica, antes de estudiarlos. Para que un estudio sea bueno, hay que comparar el antes y después, y ellos no habían documentado el antes de manera definitiva. Así que, a mí me parece interesante, estoy completamente de acuerdo con el efecto psicológico que habla el doctor Cotón, pero también estoy de acuerdo con Marlo en que realmente este estudio lo debemos de tomar con pinzas, porque desde el punto de vista de cuán riguroso fue el estudio, no fue tan riguroso. Bueno, pues les decía, hay que seguir manteniendo la fe, la calma sobre todo, y mantenernos informados. Para eso estamos aquí, cada cosa que surge aquí la aclaramos y tratamos de que usted en casa la entienda un poquito mejor. ¡Gracias!